Cuando teníamos raíces, por ejemplo, raíz hemésima de a a la n, por ejemplo, yo voy a reescribir esto como una potencia en forma de fracción. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a pensar en esto. Vámonos, por favor, cuando X tiene un número muy grande, ¿cómo se va a comportar esto? ¿De acuerdo? Tiene X raíz, cuarto. Si X aquí, yo creo que un número muy grande, este pana le va a dar dos cachotras a este. ¿Sí o no? Dice una panza. Muy bien. Mucho más grande que este. Chao. Por aquí. Predomina X a la 3. ¿Ya loco? Esto, ojo, esto es simplemente para el entendimiento, para qué vamos a hacer. Predomina X a la 3. Y quedaría con la raíz cuarta, ¿no? ¿Está bien, no me llamo? Firo. Quedo claro qué es lo que pasó con este término de aquí. Para este caso, vamos a hablar un motivo con la X. ¿Ok? Esto es cuando X tiene un número muy grande, tú puedes decir que este pana predomina en este hasta ahora. ¿Ok? En el denominador. Este es la dos cachotras a este. ¿Sí o no? Quedaría así. ¿Sí? Y este, bueno, que da raíz de X. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para buscar la potencia mayor. Vean que al final la herramienta hay que buscar la potencia mayor. Tú dices, no, el exponente más grande es 3. Y... Por huevón, porque aquí al final yo también tengo una raíz cuarta. ¿Ya claro es esto? Vean que al final esto yo lo voy a transformar como aquello. Puedo decir entonces que esto es X a la 3 cuartos. ¿Sí? ¿Sí o no? Este pana es X a la 3 cuartos. Este, X solo. Es más, voy a quitar todo esto de aquí. Por su caso. Lo voy a dejar ahí disuelto. Me quitan los 4, 4, 3, menos X. No sé. El de este pana es X. Este pana sería X elevado a la 2 entre 2, que es X a la 1. ¿De acuerdo? Que es X. Y el de este pana es X a la 1 medio. Entre todos estos exponentes, ¿cuál es lo mayor? ¿Qué pasa ahí? ¿1 a la 3? Ah, yo no pide, le sale todavía valoroso, ¿no? Ah, 1. Porque estoy buscando en este caso una potencia mayor solamente. Este es 1, 1, 3 cuartos y medio. 1 es mayor. ¿Sí o no? Sí. Entonces vean aquí el trabajo que acabamos de hacer ahorita de analizar qué es lo que pasa. Cuando X tiene un número muy gratis, simplemente para ver cuál es la potencia que predomina. X a la 1. Esa es la potencia mayor que hay que dividir entre el numerador y el denominador. ¿Pero siempre o en este caso? Es en lo. ¿Pero siempre o en este caso? ¿Pero siempre o en este caso? No. Ley. ¿Habría? Ya. Ya, ya. 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 No, no. Por si quieren, esto. Ojo, esto no se lo van a dejar a los profesores de escrito, simplemente es algo para que ustedes vean hacia donde aproxima la potencia cuando aquí no entiendo números mirados a la hora también me vengo para acá un momentico con algo si yo tengo por ejemplo raíz cuadrada raíz enésima de un número entre el P yo este número lo puedo colocar dentro de esta raíz sin problema es decir ahora tengo raíz enésima del valor A entre el valor B que yo tenía que hacer pero este B no puede quedarse solo porque no es la misma tienes que multiplicar su potencia por la potencia de la raíz es más, sería 1 por N y tendrías que estar elevado a N por radicación huevo mira, tú te metes así en tu A y le das a la pata de arriba su tutorial, su tutorial tú le das a la pata de arriba así, baja y un bichita ahí que dice tú lo presionas y este es silencio no, epsilon no, en el 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 no, en el en el no, no, en el Esto quedó claro, si al final yo tengo raíz arriba y raíz aquí abajo, me quedaría esta expresión sin problema ¿Cómo ingresar un número de la raíz? Ya van a ver por qué la expresión está así Ya que sabes que la potencia mayor es x Porque de forma inconsciente tú dices x a la t No, la potencia mayor no es x a la t, sino x a la 1 Que sería en ese caso x Tú divides tanto el numerador como el denominador, todo entre la potencia mayor Si tienes una raíz dentro de una raíz La aproximas a infinito Si todo esto está metido dentro de otra red Así Bueno, esto lo aproximas, ves como va la potencia con esta, que predomina con esta Sería un medio en la denominadora de ese caso Lo que estamos buscando es la potencia mayor hasta ahorita Lo demás es alger Sería entonces el límite cuando x tiende a infinito de quién Vean lo que voy a hacer, en el numerador completo lo voy a dividir entre la potencia mayor que es x El denominador completo entre la potencia mayor que es x Así es el lx de x para más 1 La resta de x Como ustedes con los videos van a tener la posibilidad de echarme alante para atrás sin problema Ya me lo puedo hacer aquí por favor Este pana, tengo una resta de dos términos en el numerador con solo denominador Pico aquí y me traigo el x por acá y el x por acá Y aquí pico también y me traigo el x por acá y el x por acá Este pana es 1 ¿Cierto? Y aquí es hasta el pedo Tengo raíces, ¿qué vamos a hacer? Aplicarlo de colocar un número dentro de la raíz Si esta x la quiero colocar, usted tiene que gastar raíz Y le voy a colocar la tendera más o menos como x a la 4 ¿Cierto? Y esta aquí como x al cuadrado y esta también como x al cuadrado ¿Si? Reescribimos entonces la expresión allí Sería límite cuando x tiende al infinito ¿De quién? Raíz cuarta de x a la 3 menos x Como en el que el 3 de más decente Sobre x a la 4 Menos 1 En este caso sería escribir Raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado que ingresó este pana Más raíz cuadrada de x sobre x al cuadrado ¿Se aclaró? Error puntual Es decir, vamos a ver Esto ya es 0, 0, 0, 0 y 0 No entra como valor absoluto ¿Cómo? No entra como valor absoluto No, no Al final yo creo que es que está en el cuadrado No, no No sé qué nos va a importar Pero La parte de valor absoluto Lo que es el signo cuando aquí tengamos menos infinito Eso lo vamos a ver Cuando tengamos aquí menos infinito Si nos interesa Que entre como en este caso como valor absoluto Pero al final Un número elevado al cuadrado Lo obligas a que sea positivo y no te interesa Claro, no, pero Si piden a veces que pongas el valor absoluto Eso es para el caso que tú tengas X por Raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 o algo así O Tengas Mejor dicho X al cuadrado que multiplica x más 1 Dentro de una raíz Entonces si vas a sacarlo Entonces si vas a sacarlo O colocarlo Ahí se disteña el valor absoluto ¿Quedó claro el proceso de aquí? ¿Sí? ¿Vean qué? Porfa Ahí mismo No voy a volver a escribir todo otra vez Aquí dentro de la raíz Puedo separar esto Y le coloco cada Termino La x a la 4 aquí Y la x a la 4 aquí ¿Sí? Y aquí Separo también Y me queda X al cuadrado sobre x al cuadrado Más 1 sobre x al cuadrado ¿Vale? Y ahí voy a empezar a simplificar Aquí se va el x a la 3 Y me queda un x solo Aquí se va el x Y me queda el x a la 3 ahorita Esto es 1 Checking Esto Podemos ir cancelando Y me quedaría la expresión En el numerador Límite Cuando x tiende a infinito ¿De quién? De la raíz cuarta De 1 Sobre x Que es el resultado De la primera simplificación Menos 1 sobre x a la 3 Que es el resultado De la segunda simplificación A eso le voy a restar 1 En el denominador Aquí está el detallazo Que es raíz cuadrada De 1 Más 1 sobre x al cuadrado Y a eso le voy a sumar 1 entre x La raíz cuadrada De 1 ¿Sí? Cuando aquí ahora Evalúo Porque todas las variables Están en el denominador Ya Cuando evalúo infinito 0 0 ¿Qué queda? Ya estoy evaluando 0 Menos 0 0 Raíz cuarta 0 Menos 1 En el numerador Afino a menos 1 ¿Y en el denominador? Este es 0 Estoy sumando 0 relajado Este es 0 más 1 Y queda 1 Un raíz cuadrada de 1 1 En el denominador Y cuando divida esto El resultado Todo al final Es menos 1 Entonces vean Que no necesariamente Es por la potencia mayor Aquí al principio No Que este mayor Está aquí A mí me dijo Quillen En el caso No sé qué Verga Que cuando la potencia mayor Estaba en el numerador El resultado es infinito Vamos Que la potencia mayor No es 3 La potencia mayor Era 1 Cuidado que al final Quedó la división De coeficientes De la potencia mayor Al final Pero Tuvimos que trabajarlo Con esto Quedó claro Y yo no lo puedo Dejar como Tú lo dejaste Como en esta especie ¿Cómo? Me lo pusiste Como X a la 3 Cuarta No No puedo Esto X a la 3 Menos X Con la 3 Cuarta Si no tuviese el X aquí Pero con el X aquí Ya no es lo mismo Es una buena pregunta Recuerda que eso Lo dijimos Si X tiene infinito Este es de la cacha Trabaja a este Y por eso Lo voy a aproximar A este A la 3 ¿Sí? Para el mejor práctico Eso no está mal Eso no está bien ¿Ah? Para ver Para poder sacar Cuál es la manera Exactamente Eso lo hicimos Netamente Para ver la potencia Que predomina Cuando X es muy grande Te olvidas de la otra Y por eso Lo voy a aproximar A la 3 Cuarta ¿Sí? Pero decir que eso es X a la 3 cuartos Y el menos X a la 1 cuartos Que lo he visto Por ahí que se pasa No, eso sí no está bien ¿Ves? ¿Te dio claro esto? Entonces Los invito a que puedan digerir esto Pratiquen con límites del infinito Vean que es puro dividir Entre potencias mayores Con algebra Bla, bla, bla Mañana Mañana terminamos de cubrir esto Y bueno Ahí vamos Abarcando más Sobre el tema del límite Mañana ya vamos a ver La de Faria y la de Mike también Mañana vamos a ver Terminar a hablar Límites del infinito Y el caso de continuidad Ya al principio Les di la revocada hoy Que es cuando los límites Laterales son iguales Y la función en el punto es igual Es un caso particular Que lo tenemos Ustedes no van a tener Mucho feliz La de Faria y la de Faria